¿Qué es el marco normativo? Tenemos que, en primer lugar, está la Constitución Política de Colombia, como norma de normas que va a ser desarrollada posteriormente y, en el momento actual, por la Ley 1447, que, a su vez, fue reglamentada… A ver, ¿hacia dónde punto? Que fue reglamentada por el Decreto 2381 del 2012, decreto que, posteriormente, fue derogado cuando se compiló en el año 2015 por el Decreto 1170. Este Decreto 1170, pues, tiene que ver con todo el reglamentario del sector administrativo de la información estadística, porque el Instituto está adscrito al Departamento Nacional de Estadística, DANE. Y hay una parte, que es el capítulo cuarto, que compiló lo que decía antiguamente el Decreto 2381. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, la Constitución… Constitución, a ver, ¿hacia dónde apunto esto? Ah, bueno, gracias. Entonces, en primer lugar tenemos Constitución Política de Colombia. El artículo que nos da la facultad al Instituto está en el 290, que es el de la realización, me pregunto un poco antes en la diapositiva anterior, Artículo 290, que ordena realizar el examen periódico de los límites de las entidades territoriales. Ahora miramos enseguida de qué tratan las entidades territoriales. Pero, ¿qué dice ese artículo 290? Que se deben cumplir unos requisitos y unas formalidades que va a desarrollar la ley. Esa ley es actualmente la 1447 del 2011. Y también señala que deben haber unos casos determinados por la misma ley para que proceda ese examen periódico. Examen periódico que después la ley dice que se hará cada 20 años después de hecho el primer deslinde. Salvo una excepción, pero enseguida lo veremos. Otra parte del mismo artículo ordena que se publique el mapa oficial de la República. Eso es importante para el Estado colombiano porque, además, a partir de la Constitución de 1991, uno de los pocos estados en el mundo que tiene mapa oficial es Colombia. La mayoría, pues, tienen obviamente esos mapas, pero no como una determinación constitucional de crear un mapa oficial. El artículo 290, entonces, nos dice que vamos a hacer el examen periódico de límites en las entidades territoriales. El artículo 286 es el que determina qué son entidades territoriales. Para evitar cualquier controversia, entonces, señaló que son los departamentos... Señala cuáles son, entonces, las entidades territoriales. Esas son los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Ahora, en el artículo 150 de la Constitución, le señala una función, pero de carácter muy general, al Congreso de la República, que es definir la división general del territorio. Aquí, una primera aclaración para que nos evitemos equívocos con lo que sucedía antes de esta Constitución de 1991, que la función le correspondía al Senado de la República. Por eso, algunos todavía recuerdan que eso se mandaba al Senado de la República. Esa función se la atribuyó la Constitución a todo el Congreso de la República. De parte de las asambleas departamentales, le estableció, básicamente, cuatro funciones, que es la de crear o suprimir municipios dentro del departamento, o la de segregar y agregar territorios municipales. Eso para reglamentar la función de las asambleas departamentales. Como decía hace un momento nuestro señor director general, el Instituto tiene suficientemente claro que el que fija, el que determina, el que suprime o el que crea entidades territoriales es el Congreso de la República. El Instituto Geográfico en eso no interviene para nada. Entonces, con esa base constitucional, pasamos a la reglamentación legal que se hace de los deslindes. Ya se ha repetido acá que, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, el límite es una línea, bien real o imaginaria, que separa dos territorios. Entonces, acudimos al diccionario porque es que en la ley no aparece una definición de lo que debe entenderse por límite. Y, enseguida, la misma ley señala cuáles son las competencias del Congreso de la República, porque como acabamos de ver en el 150, no se estaban señalando allí en la Constitución las competencias. Eso viene a ser la ley 1447 del 2011. En otras palabras, que del momento de la Constitución de 1991 a la ley 1447 del 2011, no se tenía preciso a quién le correspondía hacer cada uno de los límites dentro del territorio nacional. Dice ese artículo primero, que la competencia del Congreso es fijar o modificar los límites de los departamentos y del distrito capital. Mientras que, para definir límites dudosos, esta segunda parte tiene competencia también el Congreso respecto de departamentos, de distritos en diferentes departamentos y de municipios que hagan parte de las áreas metropolitanas. Entonces, en otra ley se define qué es un área metropolitana y que, al constituirse, se crean unas, digamos, se fusionan, se asocian mejor unos municipios. Esos municipios, cuando tengan problemas de límites dudosos, tienen que la decisión sobre ellos ir al Congreso de la República. Ahora, la competencia de las asambleas departamentales es, respecto de los municipios, fijar o modificar los límites. Y respecto de la solución de conflictos en donde estén inmersos o bien los distritos, diferente al distrito de Bogotá, que le dan un tratamiento especial por ser distrito capital, y los municipios que estén en el mismo departamento. Entonces, allí es la asamblea a la que interviene. Mientras que el gobierno nacional entra a fijar o modificar o a resolver límites dudosos de las entidades territoriales indígenas. Esto se trae a colación porque, pues, todos sabemos que hay muchos resguardos y territorios de comunidades indígenas, pero actualmente no se ha constituido la primera entidad territorial indígena. Pero cuando se constituya y haya algún problema de la fijación, la modificación de los límites, o de problemas dudosos entre las otras entidades territoriales y estas, las territoriales indígenas, entra a terciar el gobierno nacional. ¿Quién es gobierno nacional? Gobierno nacional, de acuerdo con la Constitución, artículo 115, es el presidente de la República y el ministro o jefe de departamento administrativo, según sea el tema. En este caso, de los límites, entonces es el presidente de la República y el Ministerio del Interior. Ellos son los que constituyen gobierno nacional. Ahí es pertinente hacer la otra aclaración. El Instituto Geográfico no es gobierno nacional por definición constitucional. El Instituto Geográfico es un establecimiento público del orden nacional, entidad descentralizada y pertenece a la rama ejecutiva. Pero para efectos constitucionales se considera gobierno nacional únicamente al presidente de la República y al ministro o jefe de departamento administrativo. Hasta aquí, entonces, tenemos lo que es la Constitución Nacional y las competencias, donde se ha precisado qué hace cada quien. Ahora vamos a ver qué es lo que corresponde hacer al Instituto. Por eso destacamos, una cosa es hacer el límite, fijarlo, crearlo, modificarlo, y otra cosa muy distinta, hacer el deslinde. Entonces, ¿qué es el deslinde, entonces? Esa sí tiene una definición legal en la Ley 1447, en el artículo tercero, que dice que deslinde es una operación administrativa, que consiste en un conjunto de actividades técnicas y científicas para identificar, o sea, para hacer distinto uno de otro, precisar, o sea, señalar sus características específicas, actualizar, poner al día la situación del límite y georreferenciar en terreno, o sea, colocar esos límites con unas coordenadas, bien sea geográficas o bien sea coordenadas planas, en un sistema de referencia que ha adoptado el Estado a través del mismo Instituto Geográfico, que lo adoptó en 2004, adoptó un sistema de referencia, digamos, global, en donde simplemente el Instituto lo que hizo fue actualizarse, ponerse al día y en consonancia con los otros sistemas del mundo, que es lo que nosotros llamamos el sistema de referencia geocéntrico. Pero, bueno, es una explicación técnica que de pronto el compañero Mauricio Ramírez, el director del CIAF, le va a explicar de pronto con más detenimiento. Pero ese sistema de referencia, que lo llamamos sistema de referencia para las Américas, el geocéntrico para las Américas, el CIRGAS, el Instituto adoptó el marco geocéntrico nacional, y por eso se llama MAGNA, marco geocéntrico nacional. A ese nos referimos y ese fue establecido por el Instituto dentro de sus facultades. Entonces, la georreferenciación hace relación a ese marco de referencia. Y, entonces, tengamos eso ya determinado en terreno, lo representamos cartográficamente en un mapa. Pero esta es una operación administrativa. Allí, ¿qué hacemos? Ponemos los elementos descriptivos de los textos normativos. Y, en caso de que no existan, esos textos normativos, porque como lo dijo nuestro señor director hace un momento, muchos de esos, de los departamentos actuales, creo que conté 19, no tienen una norma que describa sus límites. Entonces, a falta de esos elementos descriptivos, o a falta de claridad de los mismos, vamos a la tradición, cuando o no se tienen los elementos descriptivos de las normas, y, además, no tienen conformidad con la realidad geográfica. Ahora, el artículo 290 nos decía, deben tenerse unas causales para realizar el deslinde. Esas causales son cuatro, y vienen muy precisas en la ley 1447. La primera, inexistencia de norma que fije los límites, y si no es, se aplica la que resulta de la evolución histórica o de la tradición. Entonces, para esta primera causal es importante destacar que primero tomamos la norma que fija el límite, y salvo que no exista esa norma que fija el límite, entonces vamos a la evolución histórica o a la tradición, que es lo que se llama el límite tradicional. Otra segunda causal, la descripción normativa resulta imprecisa, insuficiente, ambigua o contraria a la realidad geográfica. ¿Por qué? Porque las normas, pues, ya vamos viendo, y en el mismo caso, digamos, de Meta, Caquetá, Guaviare y el Huila, son normas bastante antiguas, que no tenían el nivel de precisión, pues, por el desarrollo científico del momento. Entonces, tenemos unas normas que no dan un límite, preciso, o describen algo, pero no lo describen con suficiencia para llegar al terreno y poder hacer el deslinde, o de tal manera que sea, que se pueda interpretar de una manera o de otra, entonces estamos ante una situación de ambigüedad en la norma. Y también se nos presentan los casos en que lo que describe la norma no corresponde con lo que se encuentra en la realidad. Entonces, en esos casos también se configura esta causal. Un tercer evento, que la norma establezca unas comprensiones territoriales o unos sectores o unas regiones que nadie ha definido antes, que eso no estaba delimitado o que no estaba deslindado. Entonces, es muy común encontrar en la norma que el departamento se crea con las provincias tales, de tal época, sí, pero nadie ha dicho en dónde estaba la provincia o cómo se conformaba o hasta dónde iba. Y unos eventos naturales en donde, o por obra también del hombre, en donde se altera la posición espacial de los elementos que constituyen el límite. Entonces, en esos cuatro eventos es que se puede iniciar el deslinde. ¿Por qué resulta importante esta expresión de la ley? porque necesariamente, bien sea el solicitante, bien sea la persona que ordena, en este caso el instituto, hacer el deslinde, tiene que estar incurso en una de estas causales. Si no está dentro de esas, no se puede adelantar, porque la ley determina que se haga únicamente en estos casos. Y se inicia, o de oficio, el Instituto Geográfico encuentra que por algunas razones, si las expone en su acto administrativo, que se presenta una de estas causales y empieza el proceso del límite. O bien porque hay una petición de parte del representante de alguna de las entidades territoriales interesadas o de parte de las comisiones del proceso de seguimiento a la descentralización administrativa y al ordenamiento territorial, que comúnmente llamamos las comisiones de ordenamiento territorial de Cámara y de Senado. Todos ellos pueden entonces hacer la petición de que se haga el deslinde. Entonces, ahora, el ejercicio que vamos a hacer es que me acompañen en un ejercicio de imaginación de cómo vamos a hacer el deslinde, cómo vamos a empezar nosotros a desarrollar la actividad. Si se presentan las causales, entonces dijimos que o bien la entidad territorial, la comisión de ordenamiento territorial o del Congreso de la República o de oficio hacen la solicitud. Pero, ¿qué debe contener esa solicitud? Debe contener una identificación del peticionario. La identificación del peticionario puede ser lo más elemental. Nombre, apellido, la dirección y la firma de la solicitud. para saber que efectivamente el único que puede hacer la solicitud es el representante legal de la entidad territorial. Porque también hemos tenido los casos en que algunos funcionarios, como si fueran todos del Instituto Geográfico, son todos acusiosos. Y entonces, resulta que empiezan a hacer unas solicitudes que el mismo representante legal no sabe qué se está haciendo. En la solicitud debe precisarse el objeto, o sea, el área, el sector, la parte o la totalidad del límite. Usualmente, piden una parte del límite, que es el que les interesa o el que puede haber alguna duda o alguna controversia. Y deben indicarse dos cosas. Las razones que llevan a pedir el deslinde y la identificación de la causal. Entonces, por eso veíamos las causales anteriormente, porque hay que hacer la solicitud precisando cuál es la causal, el literal del artículo segundo de la ley 1447. Y allí debe allegarse también las pruebas que tiene la entidad solicitante para hacerlo. Qué documentos o qué otras pruebas las va a presentar y las presenta de una vez. Porque este no es un proceso proceso de litigio, de pelea, sino es un proceso en donde todas las entidades territoriales junto con el instituto tratan de hacer el deslinde. Entonces, presenta todas sus pruebas. Y si tiene norma que fije el límite, también lo presenta. Eso es muy importante cuando se trata de deslindes entre municipios, porque son generalmente normas de la Asamblea Departamental. Y como no son de carácter nacional, pues hay que probarlas. Pero también si se trata de un límite tradicional, entonces el solicitante debe hacer una manifestación por escrita, bajo juramento, en donde afirma que se trata de un límite tradicional, es decir, de que no hay norma. Y obviamente firma la solicitud. Pero como vimos, también hay las comisiones de ordenamiento territorial o el instituto geográfico pueden iniciar esos deslindes. Entonces, en esos casos, únicamente la comisión de ordenamiento o el instituto en su determinación presenta la número 2 y la número 3, o sea, el objeto y las razones. Y las pruebas se las pide a las entidades territoriales. Entonces, cuando suceda que la comisión de ordenamiento territorial del Congreso de la República haga la solicitud, pues obviamente ellos no van a aportar pruebas, sino que el instituto con esa solicitud le pide a las entidades territoriales que aporte las pruebas. Ya tenemos entonces las causales, ya vimos que se presenta la solicitud. ¿Qué hace entonces el instituto con esa solicitud? Primero, el señor director general del instituto emite una resolución. Esa resolución tiene básicamente dos partes. La primera que es la motivación, pues que está motivada en la petición o en las razones que expone el instituto para hacer el deslinde y allega todas las pruebas, o sea, relaciona en la parte motiva todas las pruebas para iniciar el deslinde. Y la segunda parte que es la decisión es, pues, la formal de abrir el procedimiento, procedimiento que se abre en el momento en que se emite la resolución. Ordena realizar la diligencia del deslinde. Designa a un funcionario que presida la diligencia del deslinde. Ese funcionario tiene unas calidades especiales y es que el funcionario tiene que ser primero, de planta del instituto geográfico. Tiene que, además, estar adscrito a estas áreas que tienen que ver con los deslindes y que tiene que tener una de estas profesiones o de las ciencias de la geografía o de las ciencias de la ingeniería, pero solamente de unas ingenierías como la civil, la forestal, la geográfica. Son apenas cinco ramas de la ingeniería los que pueden presidir estas comisiones del deslinde porque es que el deslinde es una operación administrativa eminentemente técnica. En la misma resolución entonces se identifican a las entidades territoriales, fundamental porque eso es lo que les va a dar personería a esas entidades territoriales para actuar. Pero no hay lugar a preocupación si pronto se quedó alguna excluida o la entidad territorial considera que debe hacer parte, pues simplemente hace la solicitud, solicitud lleno de los quitos que ya vimos. se le convoca a un sitio, a una hora y a un lugar para iniciar la diligencia del INDE. Y además se le advierte a las entidades territoriales que solamente pueden intervenir directamente o a través de un delegado. ¿Qué quiere decir esto? O que va el representante legal de la entidad territorial que es gobernador o alcalde o ellos pueden designar a un delegado y esa designación de un delegado es una designación que va a actuar en nombre del representante legal. Eso quiere decir que tiene que ser una delegación hecha con mucho cuidado porque pues tiene que ser una persona que conozca el asunto y además debe hacerse por escrito, o sea, formalmente y debe cumplir con los requisitos que se establecen para todas las delegaciones, requisitos que están ahí en la ley 489 del 98. Es decir, que el funcionario tiene que ser una persona del nivel de asesor o ejecutivo del departamento del municipio. Y se ordena hacer las notificaciones, notificaciones que son personales a las entidades participantes, a aquellas que se identificó como entidades intervinientes porque es la primera actuación y como la petición puede provenir de uno o de varios o de todos los interesados, supongamos que la solicitud la hace uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Que toca comunicarle a las otras entidades territoriales que aquí su vecino está solicitando esa diligencia del IND. Y se debe comunicar básicamente a quienes. Se les comunica a las comisiones de ordenamiento territorial que la ley determinó que ellos deben tener la información sobre lo que está sucediendo en el país y se le comunica también a la Procuraduría General de la Nación como un tercero que es una entidad de vigilancia y control. Entonces, ya teniendo esta resolución, procedemos a que comparezcan las entidades territoriales y esa comparecencia, la norma dice que debe ser obligatoria, o sea, que no es de libre albedrío o de que si quiero ir, sino que debe ir a esa comisión. Por eso es importante la fijación de la fecha y hora que se señaló en la resolución. En esa comparecencia va el representante legal o su delegado, ya lo habíamos visto cómo se establece, y aunque el representante legal no vaya, esa ausencia ni la invalida ni la impide que se siga adelante con la diligencia del INDE. Pero, sin embargo, la ley provee que la persona pueda excusarse de eso por fuerza mayor o caso fortuito y para eso tiene 15 días pero debe comprobar esa situación. Y la fuerza mayor o caso fortuito pues está definida desde la ley 95 de 1890 y que es algo irresistible e imprevisto. Entonces, comparecen las entidades territoriales y en ese momento entonces ya tenemos conformada la comisión del INDE que es una persona por cada entidad territorial y un funcionario del Instituto Geográfico. La participación solamente en esas divigencias la hace únicamente el representante legal o su delegado. Nadie más puede intervenir ahí pero obviamente las entidades interesadas se hacen asesorar, se piden el apoyo de la persona que consideren pertinente pero ellos simplemente tienen una labor informativa. En ningún momento lo que diga ese asesor tiene valor para el representante legal salvo que sea el representante legal en atención a lo que le diga su asesor que haga la intervención. Dentro del procedimiento del INDE está que aporta pruebas. Las pruebas se pueden aportar en cualquier momento durante toda la diligencia del INDE entonces las aporta pues el representante legal o las pide porque también está en la facultad de pedir que se practique alguna prueba y el instituto también oficiosamente puede decretar pruebas. Las pruebas que se pidan entonces el presidente de la comisión las decreta y se practican dentro de la misma diligencia del INDE o sea toda la controversia del acervo probatorio se debe hacer dentro de la diligencia del INDE es decir se comunica allí se notifica allí y se controvierte allí mismo entonces por eso las partes deben estar muy preparadas para estas diligencias del INDE de cada reunión que se va haciendo del INDE se va levantando un acta y esos actas se van numerando se van fechando o sea lo normal de todas las actas allí simplemente se resume la actuación si hay anexos pues se relacionan los anexos y la firma cada miembro de la comisión del INDE o sea los representantes legales o sus delegados a veces sucede que las personas no quieren firmar uno a veces no entiende mucho por qué no quieren firmar porque de todas las actas puede dejar todas las salvedades las constancias los desacuerdos en los que esté pero de todas formas puede suceder que al final diga no quiero firmar o hay veces que simplemente la persona se retira antes de que termine la diligencia del INDE entonces en esos casos el presidente de la comisión del INDE pues deja constancia de ese hecho y firma y tiene valor la diligencia del INDE ¿qué sucede en la primera reunión? en la primera reunión puede sucedernos algo muy agradable y es que se aportan todas las pruebas todas las normas se presentan todos los argumentos y se analiza todo eso frente a la cartografía y efectivamente las partes están de acuerdo y si las partes están de acuerdo pues simplemente se firma el acta se pasa a la siguiente etapa de amonjonamiento y de mapa oficial y listo ya ahí terminamos el deslinde y en la primera reunión se puede acabar con el deslinde pero también en la primera reunión puede que haya desacuerdo si se sucede lo primero ese primer acuerdo ni siquiera vamos a terreno todos estamos de acuerdo pero si no hay acuerdo entonces se va al terreno y si se encuentra en terreno que lo que dice la norma se puede precisar allá en la realidad geográfica o sea es en algunas modificaciones algunas aclaraciones pero que no quiten territorio ni lo agreguen a otro pues simplemente se firma el acta del deslinde y a ese se le llama límite certificado podemos terminar que en la primera reunión hacemos la visita de terreno y tenemos claridad sobre el punto reiteramos lo que ya se había dicho que primero se aplica la norma o la interpretación de la norma y ya si no se puede con la norma entonces si pasamos al límite tradicional ¿qué hacemos en la visita o el recorrido de terreno? pues básicamente identificar todos los elementos del límite clarificarlos resolver algunas dudas algunas ambigüedades que se presentan pero que ya en terreno se pueden observar y lo más importante allí conocer la posición que tiene cada entidad territorial frente a la norma y confrontada con la cartografía se verifica con las personas digamos residentes en el sitio que lleven más tiempo la toponimia quien lleva a cabo la administración de los territorios como están los servicios de salud de educación todos los otros elementos que sirvan de análisis al deslinde y se traza sobre la cartografía la posición de cada una de las partes si se puede una vez se hace el señalamiento y descripción de los sitios donde posiblemente se vayan a colocar los mojones eso cuando tenemos norma pero si no tenemos norma entonces vamos al límite tradicional no tenemos la norma pero tenemos el reconocimiento por parte de la comunidad y de las autoridades territoriales que colindan en ese límite entonces en la diligencia del linde se evalúa cómo se ha comportado históricamente ese límite y ahí es donde analizamos toda la tradición cartográfica la catastral la registral los estudios que se tengan los testimonios de los nativos allí en esa comunidad a los aspectos ambientales los notariales todo el ejercicio de competencias o sea eso de colocar el puesto de policía el corregimiento el registro censal el electoral todo esto es lo que va a conformar lo que se llama el límite tradicional en ese caso entonces también si hay un acuerdo sobre ese límite territorial tradicional pues se identifica se hace el acta del linde pero como no hay norma entonces ese acuerdo se presenta como un proyecto de norma que se realiza dentro de los dos meses siguientes y se prepara la norma y se le envía la norma a la autoridad que es la competente para fijar el límite recordemos al comienzo quién era el competente entonces a él se le envía ese acuerdo del límite tradicional para que se vuelva norma si hay dudas o no hay acuerdo en la identificación del límite en terreno entonces llevamos a dejar constancia de cada una de esas dudas de esas faltas de acuerdo en la identificación y se consigna allí la línea que cada uno describe y simplemente el funcionario del instituto lo que hace es trazar sobre la cartografía esas líneas descritas por cada una de las entidades dentro una vez terminado eso cada entidad territorial tiene tres meses para que presente pruebas para que llegue argumentos y respaldo todo lo que respalde su posición desde el primer momento desde el inicio con la resolución del director general del instituto hasta este momento todavía pueden llegar pruebas permanentemente una vez pasan esos tres meses entonces el instituto tiene seis meses en que el funcionario del instituto que fue el presidente de la comisión evalúa todas las pruebas todos los argumentos él puede pedir más pruebas él puede complementar con sus propias investigaciones y termina elaborando un informe con todos los fundamentos para hacer una propuesta de trazado y de todo eso hacemos un expediente un expediente en donde con el proyecto de norma y la representación cartográfica lo revisa el señor director del instituto y lo envía al competente o sea congreso o sea asamblea y ese órgano competente tiene un mes para solicitarle al instituto que delimite la zona de disputa o sea que cada uno trazó una línea y obviamente si las líneas son divergentes se va a generar una zona entre ellas que es la zona que estaría en disputa y esa zona en disputa el instituto la desarrolla con base en todos los documentos históricos y catastrales que tiene y para eso para señalar esa zona en disputa entonces el instituto hace tiene tres meses para hacer esa delimitación y venimos entonces ya con eso a una situación que es importantísima porque con esta disposición se definen los límites ¿qué pasaba? que llegaba la autoridad competente y nadie tomaba decisión sobre el asunto como nadie tomaba decisión sobre el asunto eso se quedaba ahí ¿qué dispone ahora en la norma? que con ese trazado técnico que se va a denominar límite provisional ese límite provisional se conforma con el trazado que hizo el instituto no el que hizo alguna de las partes puede que el del instituto coincida en algunas partes o no con lo que dicen las entidades territoriales y se cuenta un año desde el momento en que el instituto entregó ese expediente con su norma con su cartografía se cuenta un año y cuando llega ese año ese límite queda como el límite provisional entonces eso no requiere ni que haya un acto administrativo que diga que hay límite tradicional pero eso rige para todos los efectos legales y rige hasta cuando hasta cuando el competente tome una decisión sobre el asunto por eso se le llama provisional porque es mientras el competente toma decisión sobre el asunto pues en Colombia a veces que no hay nada más definitivo que lo provisional y entonces eso puede pasar mucho tiempo una vez tengamos ya ese límite tradicional o lo hayamos definido porque es un límite certificado o porque la norma está clara o porque hay un acuerdo sobre el asunto entonces tenemos un límite ya cuando está definido el límite entonces pasamos al mojonamiento que es que otra operación administrativa un poco distinta que consiste en materializar con mojones o sea ya los ponemos en los puntos característicos del límite y allí se georreferencian también en el mismo sistema de coordenadas geográficas o planas en el mismo sistema magnas irgas para que se obtenga visualmente en terreno donde están los límites y para ese efecto nuevamente se hace una resolución del director general del instituto y aplica más o menos el mismo procedimiento que veíamos del deslinde o sea que se conforman también las comisiones por los departamentos y esas van a hacer el recorrido en terreno pero ya no hay lugar a controversias sino a la determinación de los límites puede sucedernos que cuando ya lleguemos a terreno haya unas pequeñas variaciones por razones de precisión o porque ya el aparato que se utiliza tiene una mejor definición y entonces simplemente se resuelve el asunto se colocan mojones y se georreferencia y ya teniendo eso así entonces pasamos a hacer el mapa oficial que el instituto lo faculta la norma para que lo elabore para que lo publique para que lo actualice tanto del nivel nacional como de las entidades territoriales obviamente que si es el mapa oficial a nivel nacional o tiene que ver con límites de la república tiene que llevar el visto bueno del ministerio de relaciones exteriores porque pues tendríamos algo que ver con nuestros países vecinos por último el IGAC entonces determina cuál es el contenido cómo va a ser la presentación a la escala dependiendo del terreno y la periodicidad de esa publicación la publicación únicamente se hace pues esa publicación se revisa cada 20 años salvo que ocurran eventos naturales o de obra del hombre que modifiquen el límite y muchas gracias muy amables gracias aplausos 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 un saludo